Un total de siete bloques de los que integran el Congreso de la República presentarán al Pleno en la sesión permanente que se reanudará este jueves. La ley denominada Cambrai II, que contiene ordenamiento territorial a nivel nacional en zonas y municipios, y con ello evitar que se continúen obras de construcción en áreas vulnerables del país, ya que según las estimaciones son al menos 493 asentamientos humanos y miles de personas propensas a sufrir deslaves e inundaciones. Para los trabajos de la presentación y el análisis de la ley 4995 hubo una reunión con representantes de CEGEPLAN, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el Ministerio de Comunicaciones. No solo es el tema de sacarlos para evitar posibles catástrofes como Cambrai II, sino es solucionarles también este tipo de problemas que es la vivienda. Con este ministerio sí se va a poder lograr. Insisto, tenemos un ordenamiento territorial que nos dice en dónde sí y en dónde no podemos vivir con vivienda, que es ok, no tienen ustedes dónde vivir, nosotros les vamos a dar vivienda. La ley 4995, según se indicó, al ser aprobada tendría para el próximo año el financiamiento de CEGEPLAN, el Viceministerio de la Vivienda y el INFOM, por lo que contaría con un monto de 40 millones de quetzales y una asignación anual del 5% del presupuesto nacional. De acuerdo con los legisladores, a mediados del próximo año ya se tendría un análisis del traslado de personas hacia lugares seguros previo al inicio del invierno.